Sigo aquí Abrazado a lo nuestro, a este amor tan inmenso, que no sabe morir He llorado tanto, más que el cielo, lágrimas de dolor He tocado fondo tantas veces, luchando por tu amor Soy incondicional, un amor tan real Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona un amor de verdad Soy incondicional, un amor tan real Que no espera algo a cambio, que no tiene horario, un amor de verdad Descubrí que un amor verdadero Se entrega por completo, y eso lo hice por ti He llorado tanto, más que el cielo, lágrimas de dolor He tocado fondo tantas veces, luchando por tu amor Soy incondicional, un amor tan real Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona un amor de verdad Soy incondicional, un amor tan real Que no espera algo a cambio, que no tiene horario, un amor de verdad Que no espera algo a cambio, que sueña, que sueña, que sueña, que sueña, que sueña Soy incondicional, que sueña, que sueña, que sufre y perdona un amor de verdad Soy incondicional, un amor tan real Soy incondicional, un amor sincero Soy incondicional, un amor tan real Soy incondicional, un amor